Hola niños, ¿cómo están? Hoy comenzamos una nueva semana. ¿Me han extrañado? Espero que sí, porque estos días no he estado mandando videitos y no hemos estado conversando, si aún no nos hemos estado viendo en llamaditas. Vamos a ver el día de hoy. ¿Qué día será? ¿Recuerdas que día es hoy? No te preocupes, ahora lo vamos a descubrir. Pero primero tenemos que saludar. Levantamos nuestra manito y cantamos. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. Para que no te olvides, ¿qué día es hoy? Cantamos así. Doña Semana tiene siete días, lunes de luna. Luz, luz, luz. Excelente, hoy es lunes de luna. Estamos en el primer día de la semana, poco a poco. Yo sé que eres chiquitito, pero yo sé que poco a poco estás aprendiendo los días de la semana. Vamos a mover nuestro cuerpo con esta linda canción. No te olvides de la canción de Pong Pong Pong. Para que vamos a bañar juntos a mover nuestro cuerpo. y saltamos. y saltamos. y bajita. y saltamos. y saltamos. Muevo mi cabeza con ping pong, muevo mis tumbillos con ping pong. Muevo mis tumbillos con ping pong. Muy bien niños, un pedacito nada más porque yo sé que tú ya te has aprendido esta canción y solamente queremos acertar todo nuestro cuerpo. Muy bien, hoy te voy a hablar de un tema muy importante. Hemos cogido todo nuestro cuerpo, pero tú sabes que en tu cuerpo tienes una parte muy importante que te sirve para mirar. ¡Ah! ¿No sabías? No te preocupes, vamos a utilizar la rica de hoy. ¿Pero te has dado cuenta que tengo invitado? ¡Sí! ¡Míralo! Es todo rojo, rojo, rojo como la manzana. ¿Quieres llamarlo? ¡Sí! ¡Vamos a llamarlo! ¡Elmo! ¡No te escucho! ¡Vamos a llamarlo! ¡Elmo! ¡Uy! ¡No, no lo puedes salir! ¡Nuevamente! ¡Elmo! ¡Ay! ¡Míralo que está Elmo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola Elmo! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo que has venido todo rojo, rojo, rojo como los bobitos de mi manzana. ¡Ay! ¡Mira Elmo! ¡Míralo! ¡Elmo! ¡Cuéntame! ¿Para qué has venido? ¡Ay! Es que te tengo unas fotos muy, muy bonitas. ¡Qué imágenes nos habrá traído nuestro amigo Elmo! ¡Elmo! ¿Quieres enseñarnos? ¡Sí! 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 ¡Vamos a mirar las imágenes que ha traído nuestro amigo Elmo! ¡A ver Elmo! ¡Eseñanos! ¡Uy! Este es un rojo redondo, redondo. ¡Qué imagen será! ¡Mira! ¡Redondo, redondo, como una redina! ¡¿Qué será? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Elmo! ¡Nos has traído una pelota! ¡Mira Elmo! ¡Qué bonito! ¡Es una pelota! ¡Qué bonito! Yo pensé que era otra cosa porque no parecía una pelota. ¡Gracias Elmo! ¿Qué más nos habrá traído nuestro amigo Elmo? ¡Elmo! ¿Qué nos has traído? A ver, como os voy a mostrar, ¿qué más nos he traído? Vamos a ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay aquí? ¡Uy! ¡Elmo! ¡Esto tiene forma de un triángulo! Pero yo lo estoy mirando por acá, no es un triángulo. ¡No, no, no! ¿Qué será, chicos? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? ¡Oh! ¡Elmo! ¡Es un juguete! ¡Ay! ¡Yo pensé que era un triángulo! ¡Pero no es un triángulo! ¡Es un juguete! ¡Muy bien Elmo! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy Elmo! ¡Esas imágenes me estaban engañando! ¡No sabía yo! ¡Mira! Vamos a ver, ¿qué otra imagen nos habrá traído nuestro amigo Elmo? Esta imagen es muy fácil porque es rojo como yo. ¡Es rojo como Elmo! Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué será? ¡Pero veo! ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? ¡Oh! ¿Qué será? ¡Una manzana, Elmo! ¡Gracias! ¡Sí, sí, qué rica manzana! ¡Mira! ¡Qué bonitas figuras nos has traído Elmo! ¡Mira, vamos a ver qué manos habrá traído nuestro amigo Elmo! ¡Uy Elmo! ¡Eso es tan fácil, ¿verdad? ¡Porque también es redondo redondo! ¡Qué imagen será! ¡Ya sé! ¡Es una pelota! ¡Ay, ¿qué nos trajo una pelota? ¡Un círculo! ¡No! ¿Qué será? ¡Uy mira, Elmo! ¡Me engañaste! ¡Trajiste un reloj con forma de círculo! ¡Excelente! ¡Miren, niños! ¡Qué bonitas imágenes nos ha traído Elmo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y Elmo! ¿Y por qué nos has traído estas imágenes? Lo que pasa es que quería que los niños utilicen su sentido de la vista ¿El sentido de la vista? ¿Escucharon, chicos? Hemos utilizado el sentido de la vista Pero, ¿cuál será el sentido de la vista? ¡Ay, chicos, Miss Jessica! El sentido de la vista es para mí ¡Mira! ¡Ah, Elmo! ¡Claro que sí! Tienes razón, Elmo El sentido de la vista es lo que nosotros utilizamos para poder mirar Si no tuviéramos ojitos Y no hubiéramos utilizado nuestro sentido de la vista No hubiéramos podido mirar nada de las imágenes que nos ha traído nuestro amigo Elmo ¡Gracias, Elmo! ¡Sí, sí, claro, sí! ¡Claro, Elmo! Si no tuviéramos los ojitos ¿Tampoco podríamos ver a Elmo que ha producido tan guapo de color? Rojo, muy bien, nuestro amigo Elmo es de color rojo ¿Y cómo lo supiste? ¡Claro que sí! Porque has utilizado tus dos ojitos para poder mirar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La vista, Miss Jessica! ¡Gracias, Elmo! Ahora mis amigos de dos añitos ya saben que utilizan sus dos ojitos para poder mirar ¡A ver, nos tapamos los ojitos! ¡Está patiando! ¡Taca, taca, taca! ¡Uy! No podemos ver nada, ¿cierto? Y ahora que ya tenemos los ojitos descubiertos Ahora le pueden ver a mí, le pueden ver a Elmo Muy bien, niños Ahora vamos a despedirnos de nuestro amigo Elmo No, no, yo no me quiero ir Sin antes, cantar una linda canción ¡Claro, Elmo! Vamos a cantar una canción de los sentidos Porque, Elmo, te cuento, estamos aprendiendo a conocer los sentidos En estos días de Elmo, te cuento, vamos a aprender los cinco sentidos ¿Cinco sentidos? ¡Claro, Elmo! No solamente tenemos el sentido de la vista, tenemos más sentidos Pero ya lo vamos a descubrir Así que, acompáñenme, Elmo, acompáñenme, niños Vamos a aplaudir y vamos a cantar esta linda canción Vamos todos a aprender los cinco sentidos Vamos todos a aprender los cinco sentidos El olfato para oler un perfume o una flor El oído para oír muchos lindos sonidos El tacto para tocar texturas diferentes La vista para ver qué hay en el medio ambiente Y ahora uno más, que es el gusto para saborear ¡Elmo! ¡Excelente! ¡Esa canción la vamos a practicar en los... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A mí me ha gustado! ¡Claro, chicos! ¡Esa canción la vamos a practicar en toda esta semana! Yo sé que te la vamos a aprender Porque decía La moris para leer Eso ya lo vamos a aprender Los oídos para escuchar ¡Claro que sí! Las oídos para tocar Y lo que hemos aprendido hoy Los oídos, la vista, para mí Mirá ¡Ay, sí! Yo los veo a todos en su casita Como los mira Muy bien Vamos a despedirnos de él Vamos a despedirnos de nuestros amigos De los añitos Vamos a despedirnos y todos levantamos Nuestro anito Y demostramos a él con nuestra canción De este Diga Todos con nuestra manito Con mi mano digo chau Chau, amigos Chau, amigos Con mi mano digo chau Chau, amigos Chau Chau, amigos Chau, amigos Chau